Volaré hasta donde estés Y me encontraré con tu amor otra vez Y sentiré de nuevo el corazón Y por fin sabré cuánto me ama Dios Oh sí, cuando esté de nuevo junto a ti ¿Dónde estás? Déjame encontrarte y abrazarte como ayer Y jamás voy a descuidarte para no perderte otra vez Y jamás, jamás te soltaré Te busqué en el norte y en el sur Pronto llegaré al lugar donde estás tú Y alumbraré mi alma con tu luz ¿Dónde estás? Déjame encontrarte y abrazarte como ayer Y jamás, jamás voy a descuidarte para no perderte otra vez Y jamás, jamás te soltaré 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 Y jamás, jamás te soltaré